Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como siempre, como cada dos semanas Las mejores jugadas De mis suscriptores, una serie que me encanta Una serie en la que veo Como jugáis realmente y la comunidad Que hay detrás de este canal Si queréis participar, como siempre, tenéis toda la Información en la descripción y espero Que disfrutéis muchísimo de vuestras jugadas Porque seguro que son bestiales ¡Let's go! Vamos a ello chicos y chicas Son 4 minutos y 50 De vuestras plays, así que Vamos a ver qué es lo que pasa De momento, mata al primero con la diguel Al segundo que iba con el MP5 No cojas el MP5, sigue con la diguel ¡Eso es! Mata al tercero que estaba Joder en sandwich, mata al cuarto No ha fallado ninguna bala Son los clips que más me gustan Cuando no fallas porque eso es realmente complicado Mata al primero Al segundo El tercero que estaba empanado, no sé en qué estaría pensando Bueno Este clip normalito Está bien, pero ve Yo como sabéis soy muy sincero Vale Aquí tenemos la scout arma Que me cuesta horror Perdona el primer tiro Perdona el primer tiro El flick que ha metido hacia arriba No sé si lo sabéis Pero los flicks hacia arriba Cuando mueves el ratón hacia arriba Son los más complicados que existen Para los AWP Pues a tomar por culo Sánchez se acaba de hacer la barrida Muy, muy buena, tío Estamos en el mapa de caché Bomba de B Mata al primero El segundo que supongo que nos esperaría que entrase El tercero El cuarto que estaba cogiendo un arma Y poquito más Vamos a ver con esta bag Lo que hace Claro, él estaba enruseando rampa Y ha hecho un triple Ha hecho un triple Vete a los Golden State Que metieron 50 puntos en un cuarto ¿Al loro? Y aquí te empieza a temblar la mano Que sí Ahí te empieza a temblar la mano Pero te has hecho el Ace Granadita por aquí Yo siempre diré una cosa, chicos Si queréis defender Banana A cuatro con un cargador de famas Eso es complicado, cojones Si queréis defender Banana Por favor, siempre llevar un Golotón Siempre Empieza a pegar unas tremendas hostias Vale, le pide busteito De momento no tengo clip favorito, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Muy bien ¿Habéis visto que se ha pensado cada disparo? Es lo que me falla con la diga El que empieza a spamear como un retrasado Este me ha gustado por lo absurdo que es, tío Atención Uy, qué bien lo está haciendo, ¿eh? Uy, 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 flaco Uy, flaco Casi no Pero Hostia, si encima con el graffiti ¿Qué más podemos pedir, chicos? Bueno, bueno, bueno Acabáis de ver No acabáis de ver nada, mejor dicho Bueno, empiezan a intentar acuchillarle Mirad, si es que son mongolitos Y sigue intentándole acuchillar Si es que son mongolitos Muy buena, Vicente Se lo ha dejado claro Vale La P2000, chicos Vosotros la utilizáis Este tío sabe utilizarla, ¿eh? Porque hay gente que spamea Demasiado Pero ese tío se lo está tomando con una calma Unéis toda la cabeza Se nota que tiene nivel Muy buena, tío En clase está guapo, ¿eh? No sé qué le pasa a la gente con él Con los cuchillos ¿Qué pasa? Vale, MP9 La mejor SMG del juego Aprended a dominarla Mata primero Al segundo Al tercero Joder, qué puntería tiene el cabrón este, ¿no? Que este es Japón Mata primero Por cierto, no sé Estaréis viendo El minor, ¿no? Bueno, tío Qué pena el modo 100 A veces está para eso ¡No! La P90 por detrás Eso es una puñalada Y se hace el AST Se ha tomado por culo Porque la P90 Tiene la potencia de una VP Y dispara más rápido Que una MP9 No me jodas, tío ¿Cómo se puede hacer A cinco personas así? Desde el fondo de banana Y los otros están en coche Bien Mucha USP, vemos, ¿eh? Mucha ronda de episodios Estamos viendo en este episodio Falta más AWP No, no estoy viendo nada Con el AWP Hemos visto con el... Bueno, sí El del AWP en office Atención Ay, ay Mátalo con la última bala ¡No! ¡Qué bonito Le hubiera quedado Matarle con la última bala Y un solo cargador Bueno Os recuerdo, chicos Si queréis participar Tenéis toda la información En la descripción Que siempre hay gente Que me dice Black, ¿cómo participo? Coño, cabrón Siempre digo que está La información en la descripción Uy, qué bonito Uy, qué bien lo está haciendo Uy, cómo... Esta persona sabe coger la USP Como el otro de la P2000 Así se coge la USP, chicos Bueno Atención a la manguera Prepararos Está el 4K Y el quinto Qué lástima, tío Que no haya venido O sea, lo va a rushear Está diciendo Yo quiero mi Ace Que como me lo roben atravesando Y encima había forzado Es una P90 Pues chicos y chicas ¿Qué os ha aparecido esta semana? Yo pienso que algo más flojilla Pero se ha dejado grandes clips Sobre todo Yo creo que el de la triple Con esa manguera Esperando a que todos se pusieran en línea Para hacer ese spray transfer Es muy bueno También hemos visto el de la Dig En el principio Sin fallar ninguna bala Mucha USP Y mucho P2000 Manejándola bien Y me hace muy feliz Que sepáis manejarla Como digo Ese tipo de armas no les spameis Simplemente esperad la oportunidad Situad la mirilla en la cabeza Y reventarles Pues chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Subtitulado por Bahia